Vámonos Buenas amigos, bienvenidos a vuestro canal de producción musical Soy David Navas Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar 4 formas de editar baterías MIDI En Cubase 12 Pues entramos en nuestro proyecto de Cubase 12 Y lo que voy a hacer, me he creado dos pistas En la primera pista tengo Nuestro Power Droom Key 2 Que tengo ya el vídeo hecho aquí, que os explico Cómo descargarlo Y en la segunda pista tengo el Groove HN Que es nativo de Cubase Ahora os enseñaré cómo funciona La primera forma que quiero enseñaros Cómo se puede editar baterías MIDI Es creándonos un pequeño loop aquí arriba Dando el doble clic Se nos creará un evento Si entramos dentro del evento Se nos abre el piano roll Y aquí en el teclado del piano roll Aquí a la izquierda Tenemos Las notas integradas en el piano roll De los sonidos de la batería Del instrumento que hayamos cargado Entonces podemos coger Nos vamos aquí a la cuantización Lo ponemos por ejemplo a 1.4 Y con esta herramienta de pintar Lo que vamos a hacer es pintar Una batería Con control D lo copiamos Y esto quedará más o menos así Por ejemplo Pero tenemos otras maneras Si vamos aquí al editor Fijaros Veis aquí el editor Si le clicamos en esta pestaña Le damos a editor de percusión Agrandamos aquí Y aquí en vez de tener Las notas alargadas Tenemos puntos rojos De donde va a sonar exactamente Ese sonido Y aquí a la izquierda Como veis Tenemos todos los sonidos Del instrumento virtual Que hemos cargado en la pista Entonces podemos agrandar aquí un poquito Aquí hacemos zoom Y aquí como veis Tenemos las notas Si le damos a este botón de aquí Sonarán Entonces con el icono de la baqueta Podemos ir cogiendo Y podemos Arrastrar Y podemos hacer que suene así Por ejemplo Podemos coger estas y eliminarlas Seleccionándolas todas Las eliminamos Y vamos otra vez A por la baqueta Podemos coger los hats Podemos coger el bombo Podemos crearnos una batería Tenemos el bombo Pongo la baqueta Y cogemos el snare Y lo pintamos Podemos copiarlo Con control de también Y con control Manteniendo control pulsado Con las flechitas de izquierda a derecha Podemos moverlas Pero veis que no se cuantiza a la rejilla ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo aquí en 1.16 Entonces Entrará adentro Si le damos al número 1 del teclado Se nos pondrá la línea de tiempo En el primer compás Le damos a espacio Esta es la segunda manera que quería enseñaros No es muy común Pero tenemos un editor de baterías Que podemos hacerlo perfectamente Y a la izquierda Tenemos lo que es todos los sonidos Y también nos dice En esta parte de aquí En la altura tonal Nos dice en qué altura del teclado Tenemos para saber Dónde podemos encontrarla La tercera forma que quiero enseñaros De cómo editar baterías Es Manteniendo alt pulsado Le damos a letra K Y se nos abre un teclado de pantalla Este teclado de pantalla Viene integrado en Cubase Lo bueno que tiene Si tú seleccionas Una pista O otra Puedes hacer sonar La batería de una pista O de la siguiente pista Y puedes así Seleccionar los sonidos Que más te gusten La siguiente forma Que quiero enseñaros Es con Growth Action Si le damos A esta pestañita de aquí Que es el piano inferior Aquí vamos a poder tocar Todas las notas En el piano Y aquí en la parte de la derecha Tenemos una serie de patrón Ya preestablecidos Y sonidos únicos Para poder introducirlo En la botonera que tiene Para poder incluir Todos los sonidos Y en el piano Vamos a hacer un ejemplo Si por ejemplo Yo me voy aquí A instrumentos Y me voy por ejemplo A claps En claps Aquí abajo Tenemos varios tipos de claps Por ejemplo Yo por ejemplo Le doy doble clic Selecciono Este icono de aquí Y doy doble clic Se introducirá Ese clap En este botón de aquí Por ejemplo Seleccionando este Vamos a buscar Por ejemplo Un crash Zimbals Y así podemos Nosotros montarnos Nuestra batería De esta manera Por ejemplo Lo tenemos aquí En el piano roll Y podéis Y podéis así Vosotros ir Construyendo Vuestras baterías En el piano roll Con el midi Y la vais construyendo Pero lo malo que tiene Es En hacer el midi Hacer una batería midi En una pista Es que En las inserciones De los efectos No podemos Ecualizar Cada sonido Por separado ¿Por qué? Porque está en una pista Está claro Pero entonces Lo que yo aconsejo Es coger Crearte Duplicar pistas Y coger De la primera pista Solo coger Un sonido Y de la segunda pista Coger el otro sonido Porque así podéis Aún jugar más Con los sonidos Podéis hacer Paneos de sonido Podéis ecualizarlos De una manera distinta Porque si ecualizas Todo en una pista Todo lo vas a ecualizar En una pista Si bajas los agudos De una pista Bajarán los agudos Del bombo Y del clap Y si coges Y los separas En dos pistas Lo bueno que tiene Es que puedes jugar Con un sonido Y con otro Para poder limpiarlos mejor Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si queda alguna duda O alguna pregunta Me lo dejáis en los comentarios Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau